Hola, hola espátanos, bienvenidos a los apoyos de Fire Emblem Fates Bueno, vamos con un apoyo que me habéis pedido, que es entre el avatar masculino y Setsuna Setsuna es un personaje muy peculiar, tiene mucha suerte de ser rica, porque vaya tela Y de tener a Hinoca a su lado, porque telita Vamos con el apoyo C Parece que ya va tocando ir a revisar las trampas para jabalíes que instalamos Me pregunto si habremos cazado alguno ¿Pero qué día en realidad? ¿Setsuna? ¿Qué haces en la trampa para jabalíes? Hola, señor Over, ¿para eso servía esta trampa? Sí, ¿cómo has podido...? Da igual, te voy a sacar de ahí Ya está, he desbloqueado la puerta de la jaula, al menos no pareces estar herida Gracias por liberarme ¿Por qué no has pedido ayuda? El campamento está muy cerca de aquí La próxima vez, chilla muy fuerte y seguro que alguien vendrá corriendo Aunque, imagino que este consejo es inútil Estas cosas no suelen pasar muy a menudo Mi señor, esto me ocurre a diario ¿Cómo dices? Estoy predestinada a caer en las trampas Si me paseo por la montaña, caigo en las trampas para animales salvajes Si cruzo un río, me quedo enganchada en las redes de los pescadores Caen incluso los pequeños hoyos que los niños cavan por diversión en las aldeas Ay, no sé qué decirte Supongo que al menos es un talento constante Muchas gracias Eso no era realmente un cumplido Sabiendo que te pasa tan a menudo, ¿por qué no pides ayuda? Oh, la señora Hinoka siempre acaba por encontrarme, así que... ¿Mi hermana te localiza cada vez que te quedas atrapada en una trampa? Sí, a la señora Hinoka se le da muy bien velar por sus vasallos Lo siento, pero por cómo lo has dicho Más que personas, parecís mascotas ¿Eso creéis? Bueno, por eso no me preocupo mucho cuando caigo en una trampa Supongo que es una forma como cualquier otra de crear lazos entre vosotras Bueno, vamos con el apoyo B Uff, menuda caminata Pero ya casi he llegado a las trampas que puse anoche Si he cazado algo gordo, montaremos un festín para todo el campamento Oh, hola ¿Eh? ¿Qué se te retuerce mi trampa? No puede ser ¿Se chuna? La misma, sí Hola, señor Ober Hola Venga, no es momento para charlitas ¿Cómo has podido quedarte atrapada? Creía haberlo explicado durante nuestra última conversación Pero te dije que te anduvieras con cuidado Da igual, podemos hablar un más tarde Primero voy a intentar descolgarte de ahí Una vez más, gracias Uff, vale, ya está Creo que hemos de afrontar este problema seriamente, quizá con algún plan Oh, no, no quiero causar los problemas, señor Ober Ya lo has hecho Dos veces De ser así, quizá sea más fácil ignorar mi presencia la próxima vez que me veáis Hasta ahora la señora Hinoka siempre ha dado conmigo, así que estaré bien Ah, y esa no es la cuestión, Sechuna Que quedes atrapada durante horas no es bueno ni para ti ni para el grupo Oh, nunca es cuestión de horas, mi señor Suelen pasar un par de días antes de que la señora Hinoka encuentre mi paradero ¿Quieres decir que ya has estado atrapada durante noches enteras? Sí, supongo que es una forma de verlo Es la única forma de verlo Ah, ya basta, no puedes seguir viviendo así, Sechuna Tienes que seguir un entrenamiento especial para evitar las trampas Mmm, gracias por el consejo, pero creo que paso No, no puedes pasar Es una orden, no un consejo Uff, nada de uff Es por tu propio bien Supongo que sí Si es que es más vaga que todas las cosas del mundo mundial Vamos con el apoyo a Mira, ¿notas como el color de las hojas es distinto en esa parte del sendero? Ah, sí Ahora que las miro son muy bellas Me gustaría verlas de más de cerca No, no hagas eso ¿Acaso no me escuchaste antes? Son de otro color porque ocultan un hoyo Ah, ¿eso dijisteis? Eso dije Ahora mira el tronco de ese árbol ¿No te resulta extraño que estén ahí esas frutas? Oh, parecen estar llamaduras Verlas me abre el apetito Sechuna, te he dicho que no toques cosas dispuestas de esa manera Te vas a quedar colgada boca abajo y del tobillo si lo haces Oh, lo siento De veras que no lo entiendo ¿Cómo puedes estar siempre tan en la parra? Tienes que estar más atenta a lo que te rodea Jejeje ¿Qué te resulta tan gracioso? Lo siento, es que es divertido La mayoría de la gente tira la toalla al poco porque no estoy atenta Pero os esforzáis tanto que me resulta hasta gracioso Señor Over, tenéis la cara como un pimiento ¿Queréis descansar? Podemos movernos esa zona a la sombra Eso os sentará bien, venga, seguidme Sechuna, espera Hay una ¿De dónde ha salido esta red? ¿O no? ¿Es otra trampa? Ay, madre, sí, lo es Lo bueno es que al menos ya estáis aquí, ¿verdad, señor Over? ¿Podéis ayudarme una vez más? Eso me haría muy feliz Jejeje Ay, supongo que sí, solo tienes que quedarte quieta un momento Gracias Es un desastre de ser humano de persona Y no sé cómo ha sobrevivido todos estos años Porque es rica, obviamente Uff, ya solo queda una trampa por comprobar Esta es la zona en la que suelo encontrar aprisionada a Sechuna Ah, ahí está Hola, Sechuna Ah, señor Over ¿Qué sucede? ¿No estás atrapada? ¿Qué estás haciendo? He estado caminando con mucha cautela Dado que creo que por aquí hay trampas Me alegra oír eso, Sechuna Por fin estás desarrollando tu olfato para las trampas Es un gran progreso Es un logro, pero me he generado otros problemas ¿Qué tipo de problemas? Bueno, ahora que ya no me quedo atrapada Ya no venís a salvarme Cierto, pero acaso no era ese el objetivo de enseñarte a detectar las trampas Lo odio Quiero decir, resulta agradable que vinieses a salvarme Que te... no entiendo lo que... Porque, señor Over, os quiero Me habéis salvado millones de veces Y en una de ellas me enamoré de vos Sechuna ¿Qué sucede? ¿Soy demasiado torpe para vos? No es eso, claro que no Al tratar de sacarte de las trampas Creo que yo también me he enamorado de ti De tu torpeza Y de todo tu ser Señor Over Estoy tan contenta ¿Eh? ¿Qué estás? ¡Ah! Parece que hemos encontrado la trampa que habéis detectado en esta zona Supongo que no es de extrañar que la activases al apresurarte al darme un abrazo ¡Qué mono! Si es que no se puede estar enamorado ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos los dos atrapados Parece que no nos queda más remedio que estar juntos Dije que quería estar contigo, pero no de esta forma ¡Hinoka! ¡Sálvanos! Con mucho tacto Porque tía Eres muy especial Pues nada Este es un apoyo bastante gracioso Los hay también muy muy graciosos Os quiero traer El apoyo entre el avatar masculino Y Sofi Que es una de las hijas Porque te meas de risa O sea, a mí me ha hecho mucha gracia Así que nada En estos días os traeré el siguiente DLC De La Verdad Oculta 2 Pero paciencia, ¿vale? Que me lleva más tiempo de grabar Así que nada Nos vemos por las redes sociales Y todo ese rollo ¡Bye, bye!